En este video se va a explicar cómo realizar un arranque directo de un motor eléctrico y cómo realizar las conexiones en la caja de bornes del motor, ya sea triángulo o estrella. Aquí se muestran los elementos básicos necesarios para hacer un arranque directo de un motor, es decir, para marcha y parada. Todos estos elementos están montados sobre un tablero con Rield-in, excepto los pulsadores. Pues aquí voy a mostrar cómo realizar la conexión tanto para el circuito de mando como para el de potencia. Antes de continuar quiero aclarar lo siguiente. En una implementación física real, los pulsadores e indicadores no van montados en el tablero, sino estos van colocados en la tapa frontal de la caja o gabinete, tal como se muestra en esta fotografía. Para este caso, yo le he dispuesto de esta manera para que en la explicación del cableado usted entienda a dónde y cómo es que van conectados estos elementos. Además de ser necesario, los cables deben ir en canaletas para que todo quede más ordenado y de una apariencia estética mucho mejor. Los conductores o cables de alimentación trifásicos se designan como línea 1, línea 2 y línea 3, además del neutro y tierra, de donde, para el circuito de mando o control, se debe conectar desde una línea y el neutro. Mientras que, para el circuito de potencia, por lo general, se usan las tres líneas o fases. Por cierto, para el color de los cables, he tomado en cuenta la norma IES. Dependiendo del país de donde estés viendo este video, hay diferentes niveles de tensión o voltaje. Por ejemplo, 127 voltios corresponden a monofásico y 220 voltios a trifásico. En otros países, 220 voltios corresponden a monofásico y 380 voltios a trifásico. De estos, y para este ejemplo, la alimentación para el circuito de mando o control es monofásico y para el de potencia es el trifásico. Ojo aquí. Hay que tener en cuenta de cuánto es la alimentación de la bobina del contactor, el cual viene especificado en el mismo dispositivo. Ahora veamos los elementos que conforman el circuito de mando. Q1 es un interruptor termomagnético bipolar encargado de poner en servicio toda la parte de control, además de brindar protección a los cables conductores del circuito de mando. S2 es un pulsador normalmente abierto para marcha. S1 es un pulsador normalmente cerrado de parada. KM1 corresponde a la alimentación que se debe hacer en la bobina del contactor, como también para la autorretención del mismo. F1 corresponde al relé térmico, el cual cumple la función de proteger al motor ante una posible sobrecarga o recalentamiento en el arrollamiento del motor. Si desea profundizar más sobre el funcionamiento de cada uno de estos componentes, en la descripción de este video y por acá arriba voy a dejar los enlaces a los videos anteriores donde se explica todo esto con más detalle. Aquí solo nos vamos a centrar en la parte del cableado y conexión. Para el cableado, nos vamos a guiar del siguiente esquema. Se lleva el cable de fase hasta el terminal 95 del contacto del relé térmico y desde el terminal 96 se lleva y se conecta a ambos pulsadores y luego al borne A1 de la bobina del contactor. Desde entre los pulsadores, se conecta y se lleva hasta el contacto 13 del contactor y desde el contacto 14, se lleva y se conecta en A1. Finalmente, desde el borne A2 del contactor, se conecta y se lleva hasta el neutro de la alimentación. Entonces, eso sería todo el cableado que se haría para la parte de mando. Obviamente que esto es lo más básico, ya que aún se podría agregar indicadores pilotos u otras cosas más, pero eso ya se verá más adelante. El cableado para el circuito de potencia sí es relativamente más fácil, al menos para este tablero. Ya que, desde la alimentación principal, se lleva los tres cables de línea y se conecta a las entradas de los contactos principales del contactor. Desde la salida del relé térmico, se lleva hasta las borneras o bornas, donde, desde ese punto, se va a conectar la carga, que para este caso es el motor. También se debe considerar un cable de protección, que es el cable de tierra. Aquí se muestra la vista desde otra perspectiva con más detalle, para que usted no tenga problemas al momento de realizar la implementación física. El motor eléctrico que se va a considerar es un motor asíncrono o de inducción, tipo jaula de ardilla de seis terminales. Entonces, desde las borneras del tablero, se conecta los cables de potencia y se lleva hasta el motor trifásico. Todo motor eléctrico cuenta con una caja de bornes, donde se encuentran los terminales de las bobinas que lo componen para poder hacer las diferentes conexiones que se requieran. En la parte izquierda, se muestra la caja de bornes, donde se indica cómo es que están conectadas las bobinas en el interior del motor eléctrico. Recordemos que el bobinado de un motor eléctrico se hace con un tipo de alambre de cobre que tiene un revestimiento de esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí. La distribución de terminales y nomenclatura, para este caso, se ha realizado teniendo en cuenta la norma IEC, donde U1 y U2 son los terminales de la primera bobina, V1 y V2 son los terminales de la segunda bobina, y W1 y W2 corresponden a los terminales de la tercera bobina. También es posible que los bornes vengan designados con números, tal como se muestra. Esto corresponde a la norma NEMA. El orden y configuración de estos terminales están dispuestos de esta forma para facilitar los tipos de conexión de triángulo o estrella que se puede hacer para este motor. En un motor eléctrico de inducción de seis terminales se pueden realizar dos tipos de conexiones. Puede ser triángulo o como también puede ser estrella, donde, para la conexión triángulo se cumple, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase y la corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por la corriente de fase. Para la conexión estrella se cumple. El voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el voltaje de fase, mientras que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Como ya dije, la designación de los terminales de cada bobina puede ser según norma IEC, como es este caso. O también se puede usar números según la norma NEMA. En la placa de datos del motor trifásico, trae especificado dos tipos de voltajes. De los cuales, se debe hacer una conexión triángulo si se tiene el voltaje menor, para este caso nos indica 230 voltios. Y se debe hacer una conexión estrella si se tiene un voltaje mayor, para este caso nos indica que es de 400 voltios. En esta placa, nos brinda más datos, los cuales se verá con más detalle en otro video. Los enlaces los dejaré por aquí arriba y en la descripción. Ahora, voy a realizar las conexiones de triángulo y estrella en la caja de bornes del motor, según como se mostró en estos esquemas. Unimos los bornes U1 y W2 usando una pletina metálica. De la misma forma unimos V1 y U2. Y finalmente W1 y W2. Los cables de línea externos llegan hasta la caja del motor trifásico para conectar en los bornes correspondientes. De tal forma que, L1 quede conectado en el borne U1, L2 quede conectado en el borne V1, y L3 en el borne W1. Para asegurar estos cables, se recomienda usar punteras o terminales adecuados para una mayor adhesión y de esa forma asegurarnos de que el motor no trabaje a dos líneas o fases. También es posible considerar un cable de protección, que es el cable de tierra que debe ir conectado en donde se indica o en la carcasa metálica del motor. Entonces, de esa forma se haría la conexión en la caja de bornes del motor trifásico de seis terminales. En el lado izquierdo se muestra la configuración que deben quedar las bobinas en el caso que, en la caja de bornes, los terminales de las bobinas estén desconectados o en diferente orden del que se muestra. Ahora, para la conexión estrella, el cual se usa cuando se tiene el voltaje mayor que indica la placa de datos del motor. Unimos los bornes W2, U2 y V2 usando dos pletinas metálicas. Los cables de línea externos llegan hasta la caja del motor trifásico para conectar en los bornes correspondientes. Al igual que la conexión anterior, L1 quede conectado en el borne U1, L2 quede conectado en el borne V1 y L3 en el borne W1. Para asegurar estos cables, usamos punteras o terminales. El cable de tierra siempre va conectado a la carcasa metálica del motor para protección de posibles descargas eléctricas o desenergizar el motor cuando se haya apagado. Entonces, de esa forma se haría la conexión estrella en la caja de bornes del motor trifásico de seis terminales. En el lado izquierdo se muestra la configuración que deben quedar las bobinas. Algunos de ustedes se están preguntando qué valores de corriente nominal deben tener los elementos que conforman el tablero del motor eléctrico. Y pues, eso va a depender de la potencia del motor, para este ejemplo, tenemos la placa de datos del motor. Suponiendo que tenemos una alimentación de 400 voltios a 50 Hz. Entonces en la placa nos indica que, a ese valor de tensión, el motor se debe conectar en estrella y que la corriente nominal de línea es aproximadamente 2.67 amperios. Entonces, con estos datos, ya podemos dimensionar los valores de los elementos del tablero eléctrico. El relé térmico es el elemento encargado de proteger al motor, por lo que se debe ajustar su corriente al valor de la corriente nominal del motor. Para este caso a 2.67 amperios o a su valor más cercano de 2.75 amperios. Mientras que el valor de corriente que soportan los demás elementos puede ser mayor y no habría problemas. Tener en cuenta que el valor de corriente de los cables de potencia debe soportar más corriente que el interruptor termomagnético tripolar. Para este motor, podemos trabajar con un cable de sección 2.5 milímetros cuadrados como mínimo y un ITM de 16 amperios. Para el circuito de mando, tranquilamente se puede usar cable calibre 16 y un ITM bipolar de 10 amperios. La explicación de cada uno de estos elementos ya se había realizado en vídeos anteriores, los cuales los dejaré por aquí al final para que puedan revisarlo.